Vamos a conversar ahora con el economista, socio de la consultora MAP, Juan Pablo Ronderos. Juan Pablo, José Calero, te saluda. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, nos interesaba conocer un poco cómo estás mirando este tema. Hay cierto hermetismo en el equipo económico, que viajan, que no viajan, pero indudablemente algo está pasando, alguna traba importante, relevante hay, porque cuando Massa habló en el evento de la Cámara de la Construcción, dijo en pocas horas, yo estaba ahí, y resulta que han pasado más de 10 días y no hay novedad con el tema FMI. Bueno, sí, es como decís, de hecho el equipo económico hoy no viajó y hay dudas si va a viajar mañana. Creo que tiene que ver no con la falta de voluntad de las dos partes de acordar, sino con que las partes están siendo muy agresivas en su propuesta. Creo que el ministro Massa sigue intentando conseguir algo más de lo que el fondo está dispuesto a dar y en eso está trabado. Nuestra visión en MAP es que de alguna manera y en algún momento se va a resolver, seguramente en algún momento de julio, porque la verdad que el no acordar es un luz-luz para las dos partes, entonces nos parece que no tiene mucho sentido ir a un escenario de ruptura. Se hablaba en un principio de que el equipo económico pretendía que se le anticipe todos los desembolsos del segundo semestre, creo que rondaban los 10.600 millones de dólares. Después trascendió que el fondo imponía ciertas condiciones, pero también que el monto era mucho menor, se hablaba de poco más de 4.000 millones. Con un banco central que está vendiendo divisas, en esta semana ha vendido muchísimos yuanes, con un dólar blue que hoy superó los 500 pesos, estamos hablando de una caída en las exportaciones del agro, casi del 50%. ¿Cuánto necesitaría el equipo económico para decir, bueno, le puedo mostrar al mercado que puedo mantener la estabilidad, al menos hasta las elecciones presidenciales? Mirá, es una buena pregunta, no tiene una respuesta concreta y un número mágico, pero sí te podría decir que ese número no va ni del fondo. Lo que el fondo puede hacer es hacer que el escenario de donde partís sea un escenario más cómodo, nada más que eso. Creo que ya el escenario de pedir fondos anticipados y de libre uso y demás, creo que se murió en mayo-junio y creo que hoy el objetivo del gobierno es muchísimo menos ambicioso que ese. entiendo que con que le devuelvan la plata que pagó hace unos días y le aseguren el rollover de los vencimientos de acá hasta diciembre, creo que van a estar bien, quizás pueda conseguir algo más, la verdad que hay que ver cuánto juega la política más que lo técnico en el acuerdo de fondo. Y el resto de los dólares que puede conseguir el gobierno van a provenir en mucho de lo que le queda al campo. Y creo que esa es una carta que se está guardando el ministro para algún momento un poquito más de ruido. Después no hay mucho más, José, para ir a buscar. Y otra vez, no sé, no te puedo arriesgar un número mágico sobre cuánto necesita. O sea, seguro que necesita para poder sostener un mínimo nivel de importaciones que generen un mínimo nivel de actividad económica, pero también seguro que necesita engrosar un poco las reservas, que hoy están a un nivel muy bajo, por debajo de los 26.000 millones de dólares, que hace que esté en un nivel muy, muy apretado. Sorprendí un poco una declaración que hizo el presidente del Banco Central respecto de que todos los especialistas estaban equivocando respecto de las reservas netas negativas que tendría el Banco Central, sostuvo, por supuesto es su rol decirlo, pero de alguna manera se mostró bastante firme en sostener que no, que estaban todos cerrados con los que decían que las reservas eran negativas en 5.000, 5.500 millones de dólares. El escenario de reservas, que es muy difícil a veces de calcular porque los números no se difunden por parte del Banco Central, ¿te da la impresión de que el escenario es tan delicado como se viene sosteniendo o Miguel Pérez tendría algo de razón en lo que dijo? En realidad, José, me parece que la discusión sobre una cuestión metodológica de cómo calculamos las reservas netas es una anécdota. Es más una discusión de economistas que una discusión que le interesa al mercado y a la gente. La realidad es que hoy reservas no hay. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares de reservas, cuando el año pasado tocamos un piso de 36 y llegamos a tener 44 en diciembre. Después, si las reservas netas son 0 o 6.500 millones de dólares negativas, es un detalle técnico que, otra vez, al mercado de la gente no le interesa. La realidad es que dólares no hay. Y el problema no es que no hay dólares, el problema es que no va a haber. Ese es lo que está leyendo el mercado y es lo que pone en riesgo y en alerta a todos de cara a diciembre. Me parece que esa discusión es estéril. Bueno, si Massa finalmente logra un acuerdo con el Fondo Monetario, por supuesto va a haber que leer con mucha precisión la letra chica. Bueno, le daría un escenario más calmo, por lo menos hasta agosto, que tiene las elecciones primarias. Ahora, desde el punto de vista de los que toman decisiones de inversión, del mercado en general, ¿notás que hay cierto reclamo, cierto pedido que se le está haciendo al equipo económico? Mirá, encima está un poco raro, porque la verdad que lo que vemos de hace cuatro o cinco semanas es un optimismo muy grande sobre los activos argentinos, respecto de que están muy baratos. Las acciones argentinas vienen creciendo muy fuerte, los bonos un poco menos, pero también el mercado de cambios ha estado bastante tranquilo. Hoy superó la barrera psicológica de los 500 pesos, pero si uno mira la brecha, en algún momento ha cruzado para abajo, el 80%, hoy pareciera que estamos en un cierto optimismo, que nosotros lo vinculamos a que los resultados de la elección y los candidatos que están hoy peleando no asustan tanto como podrían haber asustado otros, pero sin duda la situación es súper frágil. Y este optimismo que vimos las últimas cuatro o cinco semanas se puede quebrar de un día para el otro, pero literalmente. Nuestra sensación es que si el ministro es capaz de cerrar el acuerdo con el fondo en algo que por lo menos garantice que no va a seguir perdiendo reservas. Y el ministro siempre va a tener ahí guardada la carta de poder ir a buscar al campo algunos dólares, creo que con eso podría alcanzarle para llegar a agosto. Después de agosto es otra historia. Lo que no podemos olvidar, José, es que la macroeconomía está rota, y eso no va a cambiar con el resultado de las PASO y no va a cambiar con el resultado de octubre o la de noviembre eventualmente. Y eso es algo que siempre nos pone en un lugar de riesgo. Bien. Bueno, Juan Pablo, gracias como siempre por tu análisis y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo para ustedes. Ahí estaba el analista económico Juan Pablo Ronderos, socio de la consultora MAP. Hoy se conoció un pronóstico en el...